Música Y ahora viene el adversario El guerrerito del futuro Música Música ¡Bien! El réfine de esta lucha... ¡Bien! ¡La tercera lucha de esta noche! ¡Bien! ¡Mascarita! 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 ¡Máscarita! 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 ¡Cacarita! 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 ¡No, no, 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 no! Y tenemos la segunda caída de esta noche. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Queremos los rudos! ¡Otra! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a los Chilagos! Guerrerito gana la segunda caída. Y nos vamos con la tercera caída. Y nos vamos con la tercera caída. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!